Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Nuestros bien documentados, bien mimados y bien alimentados investigadores de lo paranormal nos han hablado durante décadas del resultado de sus investigaciones en una zona conocida como Triángulo de las Bermudas, un área geográfica de más de 1.600 kilómetros por lado con forma de triángulo equilátero y situada en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami. Pero el bajo mundo del misterio se ha vuelto importante porque muchas de sus hipótesis se encuentran comprometidas con las leyendas acerca del área y por lo tanto resulta importante sostenerlas a cualquier costo. Algunos hablan de puertas dimensionales, de túneles del tiempo, de vórtices espaciales, todos como causa de que en esa zona se den misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Sin embargo, con el tiempo todo esto se ha desmoronado. Vivimos en una era donde la información se encuentra al alcance de la mano y gracias a eso podemos verificar los datos que nos han entregado y que son invariablemente falsos, erróneos, exagerados o alterados. Pero entonces, ¿por qué tantos, entre comillas, investigadores serios han coincidido? Ahí está el quid de la cuestión. Hablemos sobre eso. Argo TV presenta. La primera mención de la zona la hizo Edward Van Winkle Jones del Associated Press en 1950 y no desde siempre como se nos ha querido hacer creer. Existen claro menciones de sucesos desconocidos como los hay aquí o en cualquier otra parte. Cada zona, ciudad, pueblo, aldea, región, familia o tribu tiene sus leyendas, casas encantadas o lugares malditos. Pero menciones de una zona de forma triangular en las Bermudas donde sucedían extraños accidentes no hay más allá de este artículo. Por cierto, que en ese entonces le llamó Triángulo del Diablo, como ahora se denomina al triángulo que aseguran haber localizado en Japón. Es más, según las leyendas, ahora existen siete triángulos y corresponden a los chakras de la Tierra. Ni siquiera los creadores de la palabra chacra lo sabían, pero ahora nuestro planeta también los tiene. Imagino que en esta versión México es el riñón del mundo. Sé que Dios me va a castigar por lo que voy a decir, pero en la realidad las estadísticas de accidentes en la zona no indican nada anormal. De hecho, si lo pensamos un poco cuántas veces hemos escuchado de otras desapariciones en la zona que no sean las clásicas que nos venden una y otra vez los charlatanes. Yo les puedo apostar lo que sea, que la próxima vez que haya un accidente escucharemos a los noticieros anunciar otra misteriosa desaparición en el Triángulo de las Bermudas y a los conspiranoicos y ufólogos felices anunciando el desastre e interpretando las señales. Por ahora, no ha ocurrido. Lo que sí ocurre es lo mismo de siempre. Se hace una suposición y luego se especulan explicaciones sobre la suposición. ¿Recuerdan el video Conspiradojas? Pues es igual. En el Triángulo de las Bermudas se creó un mito, luego varias explicaciones, otra vez pongámoslas entre comillas, y luego hipótesis pseudocientíficas a esas explicaciones. Por ejemplo, un tema del que ya hablamos, el SS Cotopaxi que se hundió en un accidente común y corriente. La pregunta del creyente sería, si se hundió en un accidente común, entonces ¿por qué fue dentro del Triángulo de las Bermudas? Respuesta, no se podía hundir en otro lugar si estaba en la zona. En caso de hundirse en un accidente en la zona, lo extraordinario no es que sucediera ahí. Lo extraordinario habría sido que se hubiera hundido en otro lado si estaba ahí. Es más, hubiera sido extraordinario que estuviera en otro lado si ya estaba ahí. Ok, dirán entonces, pero ¿por qué apareció hace poco en Cuba? Bueno, realmente jamás apareció en Cuba ni en el Zara. Fue una nota falsa de un sitio web que difunde historias falsas. El problema sería que después de eso, por medios pseudocientíficos, se creara una hipótesis donde un vórtice del tiempo fue el responsable de que apareciera, comenzando por el hecho de que eso nunca sucedió. Para ejemplo, los mismos comentarios, esperemos algunos días y a pesar de todos estos argumentos, comenzarán a brotar como hongos argumentos en contra. ¿Sí o no? Hablemos de la misteriosa desaparición del buque alemán Freya. Según la leyenda, hacia 1902, el 4 o el 21 de octubre, dependiendo del guión y de quien cuente esta historia, zarpó de manzanillo en Cuba con rumbo a Chile. Nunca llegó, pero fue encontrado frente a la costa occidental de México en Mazatlán, varios meses después de zarpar de Cuba. Bueno, es obvio que impacta y seguro que si no investigamos primero la realidad del acontecimiento, podríamos comenzar a hacer conjeturas extraordinarias como la de los vórtices del tiempo y el espacio. Esta leyenda la conozco muy bien porque soy de Mazatlán, un puerto del Pacífico, no del Atlántico. La costa donde encontraron al Freya entonces está en el Pacífico. Y también conozco el puerto de manzanillo que lleva el mismo nombre que una ciudad de Cuba, pero que no está ahí en el Atlántico, sino también en el Pacífico, cerca de Mazatlán. El accidente está perfectamente documentado y aparece en los registros hasta el día de hoy. Toda la leyenda del Freya parte de la confusión de un investigador de nombre Berlitz que no tuvo siquiera el buen gusto de meter su cabeza en un agujero por la pena, sino que dejó su error ahí en un libro que se consulta como si fuera una Biblia. Otro accidente que también sucedió aquí en México y no dentro del Triángulo de las Bermudas fue el del Cuatro Vientos en 1933. Fue un avión que desapareció por razones desconocidas, pero ojo, desconocido no es sinónimo de actividades sobrenaturales que pueden implicar encuentros con seres sobrenaturales, ovnis o fenómenos extraordinarios en el tiempo y el espacio que se deben poner sobre la mesa para sorprender a los más crédulos. No, solo quiere decir que no se cuenta con suficiente información para saber qué sucedió exactamente. El vuelo del Cuatro Vientos es histórico y está perfectamente documentado porque estaba siendo la mayor distancia volada hasta ese momento sobre el mar. Se trataba de un avión experimental intentando una hazaña nunca antes realizada. Despegaron de La Habana a Cuba a las 8.45 hacia la Ciudad de México y fueron vistos sobre Yucatán a las 10.10 de la mañana. Yucatán está en el extremo sur de México y el Triángulo de las Bermudas más allá del norte. Para que coincidieran un poco casi tendríamos que doblar por la mitad un mapa de México. El accidente sucedió cerca de Villahermosa, Tabasco en tierra firme. Se sabe que pudieron caer sobre Oaxaca y se supone que pudieron ser secuestrados por los habitantes de la zona que los asesinaron y ocultaron los restos del avión. ¿Es un enigma? Sí, y muchos quisiéramos aventurarnos a buscar los restos. Si me patrocinan, lo hago, pero no vamos a ir ni cerca del Triángulo de las Bermudas. Otra de las historias legendarias del Triángulo es la del Mar y Celeste. A esta historia también le tengo aprecio porque me la contó mi madre cuando era pequeño. Pero la versión que conocemos es una mezcla de ficción y realidad. Sir Arthur Conan Doyle escribió una historia basada en los hechos reales pero que se ha confundido con lo que realmente sucedió y se le ha aderezado con leyendas sobre el Triángulo. El Mar y Celeste zarpó desde Nueva York el 5 de noviembre de 1872 y fue encontrado un mes después el 5 de diciembre por la tripulación del Dei Gratia cerca de las Azores cuando se dirigía hacia Gibraltar. Las Azores están en Europa y es obvio porque el Mar y Celeste se dirigía a Italia, así que resulta ser que otro de los casos más emblemáticos tampoco ocurrió en la zona. Según la leyenda encontraron el barco vacío y con todo en orden, como si de pronto la tripulación se hubiera desvanecido. No fue así. El barco transportaba 1,701 barriles de alcohol industrial y nueve de ellos estaban vacíos. El único bote a bordo había desaparecido y las amarras parecían cortadas con prisa. La barra de sondeo, una especie de barra metálica que se usa para medir el nivel del agua, estaba en el suelo, también un sable, cerca de las escotillas. El diario de navegación tampoco estaba en su lugar. Faltaban también la documentación del barco, un sextante y provisiones. Son tantos los incidentes atribuidos que no corresponden a la zona que no alcanzaría a citarlos todos. He puesto solo algunos ejemplos, pero antes de irme quiero hablar también sobre otro incidente aéreo. El 2 de febrero de 1952, un transporte British York con 33 pasajeros y tripulantes desapareció también en el borde norte del triángulo mientras se dirigía a Jamaica. Se recibieron algunas débiles señales de SOS que resultaron casi de inmediato inaudibles, nos dice la leyenda. Pero en la realidad, aunque el vuelo tenía como destino Jamaica, no pasó por el triángulo de las Bermudas porque de las Azores se dirigió hacia su primer destino, Terranova, en Canadá. También está el caso del vuelo 19 claro, pero ese sí fue dentro del llamado triángulo y aunque vale la pena tocarlo en algún momento, en esta ocasión no lo haré a detalle porque estoy hablando de accidentes que no ocurrieron dentro o que ni siquiera existieron y sobre todo porque ya me excedí bastante con los tiempos. En la realidad el número de barcos y aviones reportados como desaparecidos en esta zona no es significativamente mayor al de cualquier otra parte del mundo en mar abierto. Es una zona peligrosa, por supuesto. Las tormentas tropicales son frecuentes. Que nos vendan la idea de que los accidentes que han ocurrido ahí sucedieron en momentos en que el mar estaba en calma, no significa que eso sea cierto. Pero eso sí, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, ni siquiera se encuentra entre las 10 aguas más peligrosas para la navegación. Y no son las únicas explicaciones. Para comenzar, lo más obvio y que en las teorías conspirativas nunca existe, los errores humanos. Pero también la corriente del Golfo, que es una de varias que circulan por los océanos, entre otras razones a causa del movimiento terrestre. Su anchura es más o menos de mil kilómetros, muy similar a la anchura que se le atribuye al triángulo y fácilmente puede sacar de su posición yates a la deriva o aviones accidentados. Y por último, los grandes depósitos de hidratos de metano presentes en la zona. Creer que el hecho de que exista diversidad de explicaciones para la diversidad de eventos que han ocurrido es una idea que sólo trata de darle coherencia a lo inexplicable. Es incorrecto y lleva consigo la necesidad de seguir creyendo. Aquí y en China, sin excepción, cada accidente tiene diversidad de respuestas y posibles respuestas. Ahora hemos hablado de incidentes que supuestamente sucedieron dentro del Triángulo de las Bermudas, pero no de los que han sucedido ahí. La mayoría de ellos explicables por las condiciones meteorológicas adversas de la zona. Sin embargo, un accidente de este tipo no es suficiente para vender libros, así que suelen cambiar un poco la historia. Por eso terminamos creyendo que los incidentes ocurrieron en momentos en que el mar estaba en calma. Existen casos que ni siquiera han sido ciertos, como el del Ellen Austin, que según la leyenda encontró a la deriva una boleta que supuestamente encontraron abandonada, la tomaron bajo su control para regresarla a puerto y que después desapareció casi frente a sus ojos con la nueva tripulación a bordo. Existe en efecto un documento de Lloyd en Londres que demuestra la existencia del Meta, un barco construido en 1854 y que fue renombrado Ellen Austin en 1880. Sin embargo, no hay registros de alguna víctima y menos de una historia similar a la que nos han contado. No se trata más que de una leyenda que se dio por buena. Lo mismo pasa con el Stavanger, un carguero noruego que según la leyenda llevaba a bordo 43 pasajeros. Nunca existió. Ahora por cierto, se cuenta una historia similar, la de Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil que se perdió en aguas del Caribe a mediados de agosto de 1994, pero que reapareció en Laos a comienzos de 1995. Era una falsa noticia en el sitio web Noticias del Mundo que también creó la noticia del SS Cotopaxi. En su advertencia dice claramente que inventan noticias. Si les interesa más conocer este tema, podría recomendarles el libro El Misterio del Triángulo de las Bermudas, solucionado del piloto y escritor David Cush, que lleva ya casi 40 años de haber sido publicado y que por cierto comenzó escribiendo con la idea de que ahí sí sucedían cosas extrañas. Obviamente cayó en la cuenta de que las investigaciones estaban mal hechas y fue valiente y lo reconoció. Hace 40 años al menos que El Misterio del Triángulo dejó de ser realmente un misterio. Voy a dejar la ficha bibliográfica en la descripción. Pero antes de irme quiero dejar una figura alternativa del nuevo polígono irregular de las Bermudas, que es mi propuesta. Y digo alternativa porque son muchísimos más los casos mal investigados que se le atribuyen a una zona donde no sucedieron. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Adalid. Esto es Argov TV. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Deja un comentario. Y si el video te gustó, una manita arriba. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto sé feliz. Y ten siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique seriamente la ignorancia. Gracias por ver el video.